El tiempo no para y yo sigo pensando Que son pocas nuestras fechas en el calendario Es posible ver como los días se van quemando Y no entiendo por qué me privan tus labios Y en mi cama te quisiera tener Oh, no aguanto más No aguanto más, no aguanto más Oh, no aguanto más Esta soledad mis labios te desean Oh, no aguanto más Y en mi cama te quisiera tener Oh, no aguanto más No aguanto más No aguanto más Oh, no aguanto más En esta soledad mis labios te desean Oh, no aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más